También el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reiteró que para él las candidaturas de Movimiento Ciudadano son un asunto cerrado. En postulación a la presidencial, él se desmarca de la polémica que hay en el partido luego de que Samuel García abandonó sus aspiraciones. Alfaro dice que él no participaría como aspirante de Movimiento Ciudadano, pues no está en condiciones para ser propuesto, ya que la ley electoral lo impide, tendría que haber renunciado. Enfatizó que los tiempos para registrarse y solicitar licencia ya vencieron.